ZOMBIE APOCALYPSE 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 Sube, sube, quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Y en este mes a mi boca, uno de los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame solo pasar yo sobre este peligro Y hasta provocar tu acrito No te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito, pasito, yo me subecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Y en este mes a mi boca, uno de los lugares favoritos Favoritos, 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 amigo Pasito, sabe, sabe, sigo Nos vamos pegando, poquito, poquito Si te olvides tu apellido Despacito Un saludo Adiós Gracias.